Así hasta abajo soy yo, T1, LF Uno, sí, sí, DJ Eliel en la casa, tírale La noche está pa' un remix, un par de minis Una buena combi pero que mate los tenis Escuchando un poco de arca, también de la easy Un par de mujeres pa' matar la bella crisis Don'ta ready, el DJ más ready Tire diegue con un poco de Chessy ni Eddie Ando en el bandidaje como el voltaje Carita y bambino, pégate, gata salvaje La noche está a bom filly La noche está a bom filly La noche está a bom filly Me estoy esperando el fin de semana Va a salir de gira con su hermana Y con su grupo de amiguitas Siempre salen y rompen la pista Y yo la tengo fichada Porque cruzamos mirada Y ese paso me provoca Me enloquece cuando bailas Y me enloquece cuando bailas 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 Marisa deja que por el cuello la besa Pa' por la pieza se atrapa su media hermana Suba mi hermana con mi hermana Suba mi hermana con mi hermana Me enloquece cuando bailas Marisa deja que por el cuello la besa Como le gusta que trajo a tu me hermana Suba mi hermana con mi hermana Suba mi hermana con mi hermana Suba mi hermana con mi hermana con mi hermana Mami yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh 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 Y no pasa nada, tu novio es un bobo, oh 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 Él no va a hacer nada Brrrr, si lo pillo por la calle dice Brrrr, si lo pillo por la disco dice Brrrr, si lo pillo por el área dice Brrrr, 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 brrrr Si lo pillo por la calle dice Brrrr, si lo pillo por la disco dice Brrrr, si lo pillo por el área dice Brrrr, 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 brrrr El jefe de la tribu, desde que nos subieron el hit El novio tuyo está comprando ritmo No se pique, pique, es Drácula White, el de los tiques Tú eres mi girl y girl, baby, así que Ya cierran un frasco, pítenme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco loco crazy Exploto las tarjetas en May, si tengo la comp Son como Distrain, si va el gato tuyo No se ponga bruto, no sabes como brego No sabes que no juego, tal Ah, papi, papi, papi pa- 뿌�ra No te pongas gaustós No sabes como brego No sabes que no juego, tal Brrrr, si lo pillo por la calle dice Brrrr, si lo pillo por la disco dice Brrrr, si lo pillo por el área歩a Dice Un cilocidio por la calle Dice Un cilocidio por la disco Dice Un cilocidio por el área Dice Dice Los papos están ready La mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, andamos ready Los barcos están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rompel, rompel, rompel Dime ya Rompel, rompel, rompel Dime ya Rompel, rompel, rompel Dime ya Are you ready? Rompel, rompel, rompel Break it down Rompel, rompel, rompel Dime ya Rompel, rompel, rompel Break it down Let's go Más puro, feminita, lona, ver Que su cumbú Es puro, placa, bien, de que su La actitud Enséñeme si tienes la actitud Mami, dale Go, dale, go, dale Go, go Tiempo Hoy te doy con esto, baby Depende del control Repájame ese cuerpo Más tu chote visto Sube, se te espera Me importa No sabes, no, si bien Con el, con el piñado Rompel, rompel, rompel Dime ya Rompel, rompel, rompel Dime ya Rompel, rompel, rompel Are you ready? Rompel, rompel, rompel Break it down Rompel, rompel, rompel Tiempo Rompel, rompel, rompel Break it down Rompel, 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 rompel Y si no estas bailando con ella salte Y si no estas peleando con ella salte Y si no estas bailando con ella salte Para hacerle Rakatap, Rakatap, si se me juega voy a darle Rakatap, Rakatap, esta noche quiero salir Rakatap, Rakatap, si se me juega voy a darle Rakatap, Rakatap, eh No toca a mi Rakatap, Rakatap, esta noche quiero Rakatap, Rakatap, esta noche quiero Rakatap, Rakatap, esta noche quiero Rakatap, 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 Rakatap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!